SIGA BAILANDO Yo te recordaré, tú me decías, yo no bailaré, aunque no bailes, te recordaré, si andas bailando, yo no bailaré, cuando te bailes, tú muevas los pies, tú me decías, yo te gritaré, aunque no bailes, tú muevas los pies, si andas bailando, yo te gritaré. ¡No, que no! ¡Qué bárbaro! Y para todas las chiquillas guapas, chiquitas mamás, ¡qué bárbaro! ¡Baila, baila, baila! Cuando tú bailes, te recordaré, tú me decías, yo no bailaré, aunque no bailes, te recordaré, si andas bailando, yo no bailaré, cuando tú bailes, tú muevas los pies, tú me decías, yo te gritaré, aunque no bailes, tú muevas los pies, si andas bailando, yo te gritaré. ¡Baila, baila, baila! Cuando tú bailes, te recordaré, tú me decías, yo no bailaré, aunque no bailes, te recordaré, si andas bailando, yo no bailaré, cuando tú bailes, tú muevas los pies, tú me decías, yo te gritaré, aunque no bailes, tú muevas los pies, si andas bailando, yo te gritaré. ¡Ritmo, García! ¡Ritmo, García! ¡Ritmo, García! Y como siempre, ahí está el reclado, reconocido, eres el Junior, Adrián García, ya se cansaron, todos son los manos arriba, los manos arriba y aplaudiendo, eh, 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 eso, ánimo, ánimo. Allá sale el espectáculo número uno de Zamón Baracruz, la potencia musical Fortaleza, para el rey de Chorizo, dale, este, 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 y no que no, no que no. ¡Tóquenlo! Y los aplausos, ¿qué pasó? ¡Tastico!